Buenos días, Yaneth. Buenos días. Bueno, ¿nos quieres explicar una cosa, no? Sí. ¿Qué nos vas a explicar? Cómo se multiplica con dedos. Vale, vamos a multiplicar con dedos, venga. Por ejemplo, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5 nos las tenemos que estudiar. Nos las tenemos que estudiar, ¿no? Sí. La del 6, la del 7, la del 8 y la del 9 nos la aprenderemos multiplicando con dedos. Vale, ¿y eso cómo se hace? ¿Nos puedes decir un ejemplo? 9 por 8. 9 por 8. Ah, claro, ha sacado 4 dedos, que son el 9, y 3 dedos, que son el 8, ¿no? Sí. Vale, ¿y con eso qué hacemos? Los sumamos y entonces nos quedan 7. 7, ¿y 7 qué es? Las decenas. Las decenas, 7 decenas. ¿Y qué hacemos con los dedos que se quedan abajo? Las multiplicamos. ¿Multiplicamos qué? Pues, pues, 1 por 2. Ajá, 1 por 2. Son 2. Entonces, quedan 72. 72, y sin aprendernos la tabla. ¿Tú te habías estudiado la tabla del 8? Sí. ¿La del 8? No. ¿Y la del 9? No. Ah, ya se te lo ha sabido, pues muy bien. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Yanet. Yanet, muchas gracias. 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 Gracias.